21-17, final de Daganzo 2015 Que sepas que esto está grabado Por si mañana no vienes, lo digo yo Venga Iván, vamos tío, un poquito No te vayas, queda mucho Que buena Doble Freddy, jógatela tío Un doble, eh Aquí tenemos la afición Un saludo Aquí uno grabando, un espontáneo Cuarto puesto Una aficionada, otra aficionada La nueva juventud ¿Quintos al final? No, no, que cojones, hemos ganado nosotros Oh, que buena Así Así Los aficionados se animan Hay que animar aquí ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Buena! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! Eso es ¿Y la plancha? ¿Y la plancha? ¿Cómo va árbitro? 26 26 19 Gana padre, hijo A la pareja favorita de Daganzo Doble ¡Uy! ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Ahí está, eh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está!